Yo pienso que no es eso, no es que las organizaciones de la delincuencia, lo que llaman la delincuencia organizada, esté presionando para que el Ejército y la Marina no participen en labores de seguridad pública. Más bien, yo lo veo como un asunto politiquero. No es que haya interés en un gobierno estatal o en quienes puedan tener vínculos con la delincuencia organizada y estén haciendo una campaña para que no se permita al Ejército y a la Marina participar en seguridad pública. Es un asunto de legisladores y de los partidos de oposición que yo creo que se equivocaron, lo digo con todo respeto, aunque todavía pueden rectificar, desde sabios cambiar de opinión. Y sí, en efecto, mañana, y además ya lo han hecho algunos legisladores de partidos de oposición, que de manera, vamos a decir, independiente, sin someterse a la línea de los partidos, actuando más en representación del pueblo, están a favor de que siga ayudando el Ejército y la Marina en labores de seguridad pública. Y eso es algo que yo veo todos los días. La mañana me entrega un informe la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y le comenta la nueva gobernadora que quiere el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército. Pero los líderes de su partido están en contra de lo que ella me está solicitando. De todas maneras, nosotros vamos a seguir insistiendo, porque es necesario, imagínense, si no contamos con el apoyo del Ejército, de la Marina, si la Guardia Nacional no se consolida, pues entonces sí tendríamos problemas. Solo que quieran que acomode el lugar, aumenten los homicidios y aumenten la violencia para quedar mal, para que el gobierno quede mal, para que nos vaya mal.